a Machala, una ciudad de progreso de gente trabajadora, dijo. Recordar a Machala es recordar a todo un país. En 1924, las tierras bananeras comenzaron a comercializar el banano a los mercados de Perú y Chile. Machala es una cuna de ilustres ciudadanos que aportan a la ciudad con su conocimiento y sacrificio para hacerla una ciudad pionera. De esta manera, ya se entregó este proyecto de ley y ha destacado ese trabajo de sus ciudadanos y ciudadanas. A continuación, también se tiene la exaltación a la ciudad de Machala a cargo del asambleísta Steven Ordóñez Bravo. Es importante también señalar, Marixa, que Jorge Álvarez y Otto Veras, en el marco de esta entrega del proyecto, enfatizaron que se entrega por la justicia y derecho para seguir trabajando por el desarrollo del oro y también de Machala. En este momento, el asambleísta Steven Ordóñez saluda con las autoridades legislativas. Se acerca a la Tril y ya vamos a escuchar su intervención dentro de esta sesión. Solemne por los 200 años de cantonización de Machala. En una verde cuna, descida por los vientos, está Machala hermosa, un poema, una canción. ¡Que viva Machala en sus 200 años de cantonización! Un saludo, señor presidente Jerry Cronfle, un saludo para todos los asambleístas presentes, gracias por estar en mi ciudad, bienvenidos a la capital bananera del mundo. Un saludo para todas las autoridades, un saludo para toda la ciudadanía en general, un saludo para los diferentes medios de comunicación. Sin duda, hoy 25 de junio es un día especial que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a celebrar nuestros logros y más que todo a mirar hacia el futuro con determinación de construir un nuevo Ecuador. Hoy es un honor estar con ustedes, entregaremos algunas condecoraciones, un saludo para don Esteban Quirola Figueroa, un hombre trabajador, luchador. Ha trabajado desde los 12 años, creó el Banco de Machala hace 60 años como un apoyo al sector agricultor. Fue uno de los propulsores para la creación de la Universidad Técnica de Machala, que no se equivocó porque la educación es el desarrollo de esta provincia, y estuvo presente en la guerra de 1941, defendiendo a nuestra tierra, a nuestra patria. Sin duda alguna, don Esteban, usted es parte de nuestra historia, y nosotros como jóvenes tenemos que continuar con ese legado, con ese mismo optimismo, con ese liderazgo de ese trabajo que usted ha venido realizando. Gracias, don Esteban, por todo ese trabajo que ha hecho por mi provincia. Quiero saludar también a la familia del profesor Carlos Falqués Batallas, hoy se le hará un reconocimiento post-morte más que merecido, el hombre que transformó Machala y que peleó incansablemente por esta provincia y por esta ciudad. Hoy quiero aclararles a la ciudadanía que aquí no hay una asamblea dividida, aquí hay una asamblea unida. Y hoy le agradezco, señor Presidente Henry Kronfley, por todo el apoyo que me ha dado de poder cumplir mi plan de trabajo en apenas tres meses. Gracias, Presidente. Gracias a los legisladores que están aquí presentes, porque a Machala se la celebra con resultados. Dice que la vida se define en dos cosas, gestión y resultados. Y esta asamblea nacional al país y a la provincia del oro le ha dado resultados. Gracias por las regalías mineras, señor Presidente. Gracias a mi bancada ADN, a todos mis compañeros, pudimos reformar para que por primera vez las regalías que jamás se quedaban en nuestra provincia ni en las 17 provincias, se queden en nuestra provincia. Gracias, Presidente, porque en la ley de monetización pudimos poner que los recursos recuperados por el narcotráfico o terrorismo se queden para zona de frontera. Gracias, Presidente. Por el apoyo de ustedes, de la Asamblea Nacional, pudimos conseguir que se les devuelva el IVA a todos los mototaxistas que les beneficia a Guaquilla, Santa Rosa, Arenillas, El Guabo y Pasaje. Gracias, Presidente, por apoyarme para reformar la ley de desarrollo de Puerto Bolívar que incrementamos del 50% al 70%. Serán 7 millones de dólares anuales para los hermanos porteños que tienen tantas necesidades y esto va en beneficio de ellos. Y finalmente, para demostrar que hay una Asamblea unida, hace tres semanas presentamos la nueva reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo con el apoyo de 110 asambleístas, con 110 firmas de asambleístas donde vendrá más presupuesto para toda la línea de frontera. Serán 10 provincias que se benefician y dentro de eso la provincia del oro. Machala recibirá con esta nueva ponderación 7 millones de dólares para que las autoridades locales puedan hacer obras necesarias que necesita la gente. Quiero, asimismo, agradecerle al Gobierno Nacional que no ha vetado ninguna de las leyes que le beneficia a la provincia del oro. Esta es la manera de celebrarte en grande, mi Machala querido, con resultados, con oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho, trabajar incansablemente. Finalmente, les digo a Machala querida que la llevo en mi corazón, que siempre alzaré la voz por mi provincia y por Machala y que todos tenemos que trabajar en un solo proyecto, que tiene siete letras, que se llama Ecuador. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. El asambleísta Steven Ortoñez exaltó a Esteban Quirola Figueroa como la intervención del señor asambleísta. La intervención del señor asambleísta.